Se la lleva Facundo Torres, juega sobre la izquierda, sobre Canovio, la pisa Zeppelini, Zeppelini sobre Valentín Rodríguez, maneja la pelota Peñarol ahora, toca Jesús Trindade, retrocede con Carlos Rodríguez, 7 minutos con 20, Peñarol lo va, buen toque sobre la derecha para que llegue Llobar González de 7, marca Loyola, el toque hacia atrás para Facundo Torres, le puede pegar, toca con Gargano, gran pase sobre la izquierda, el pase salento, está el primero, ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Álvaro Martínez, el canario, en una gran jugada de Peñarol, todo comenzó de izquierda a derecha y la tocaron casi todos, el cambio de frente de Gargano es poesía, la asistencia de cabezas de Zeppelini mirándola al goleador, también extraordinario, con el puntín, y entre las piernas, Peñarol empieza a ganar en Lima, ¡ah, sí, sí! Este Peñarol en Sudamericana, es cosa seria. Porque juega a este estilo, ¿no? A la combinación de muchos futbolistas, fíjate como comienza todo, el cambio de frente para la penetración de Giovanni, Giovanni la asistencia a Torres, Torres el toque para Gargano, Gargano el cambio de frente, allá la va a buscar Zeppelini, la pone en el corazón del área y el canario no falla. Gran gol de Peñarol, jugada colectiva de Peñarol, fútbol puro, en su máxima expresión, eso es lo que acaba de entregar el equipo de Larriera, para ponerse en ventaja 1 a 0, gol y pico señores, gol y pico de este Peñarol en la Copa Sudamericana. Es el noveno de Martínez en la Copa Sudamericana. Vamos que vamos, el fútbol país. Viene Tringade metiendo la pelota sobre el área, sobre el canario, la pelota le va a quedar, ahora Torres el toque, gol y pico de Peñarol, Fútbol, gol y pico de Peñarol, Peñarol, con el segundo gol, la pelota sobre el área de Tringade, el canario la fue a buscar por arriba, derivó sobre la izquierda y Facundo con un remate fuerte, inatajable, para Duarte de forma cruzada y se termina metiendo, inflando las mallas, inflando la garganta de los Peñaroles en el país, Peñarol 2, Lima, Sporting Cristal 0, como usted comentarista, ya lo dijo. Y sí, pero no me lo imaginé que iba a ser tan fácil, la verdad me imaginaba una película muy favorable a Peñarol, tenía la sensación de esto que podía ocurrir aquí en Lima, entre este Peñarol y Sporting Cristal, pero así tan sencillo, un defensa que falla, regala la pelota y Torres no perdona, segundo tiro al arco de Peñarol, segundo disparo al arco de Peñarol, 2 a 0. Muchachos, si siguen así, y bueno, esto se abrocha, se abrocha ya acá. Es el cuarto de Torres en la Copa Sudamericana. Vamos que vamos, el Fútbol País. Viene a tener la pelota Sporting Cristal con Calcaterra, juegan sobre Madrid, viene Jobber jugando sobre la izquierda, más atrás sobre Chávez, otra vez sobre Canchita González, va a tirar el jugador cambiando de frente, buscándolo a Merlo, viene la marca de Valentín Rodríguez, viene el centro sobre el área, va a sacar Giovanni al córner, saca Giovanni González al córner, 44, 44 minutos del segundo tiempo, va a hacer, es tiro de esquina, tiro de esquina para Sporting Cristal que va a buscar el descuento, se defiende todo Peñarol, va a venirse con el centro sobre el área, se viene el centro, saca con golpe de cabeza ahora Ventancur, tíra ese delante otra vez el jugador Cristian Oliveira, queda sobre Madrid, Madrid sobre Calcaterra, otro envío sobre el área, no sale Damson, saca Gary Cajelmacher, el remate, gol, el remate, gol Merlo, el remate, gol Merlo, gol de Sporting Cristal, el despeje de Gary Cajelmacher, le quedó al número 5 en el área, el minuto 44 y medio, Edward, gol de Sporting Cristal. Bueno, impacto, impacto obviamente porque no presentaba a Sporting Cristal claridad como para hacer un tanto, pero acá hay un despeje de Cajelmacher que lo termina beneficiando al favor del equipo peruano, nada, va a ser para Dawson, la pelota entra pegadita al palo, un remate adentro del área, grande, era imposible que el arquero Peñarol pudiese hacer algo, un poquito de emoción nada más, para los últimos minutos del partido. Sí, 49 minutos, tiempo cumplido, esta corredición y todo en Lima, 2 a 1, Peñarol ante Sporting Cristal, va a sacar Rapson y debe pitar Sampario, en la pelota va a buscar otra vez a Ventancur, salta al jugador Castillo, con golpe de cabeza hacia afuera, 49 con 15, lateral para Peñarol, mira el reloj a Mauricio Larriera, le dice, ya está, ya está, va a sacar Valentín Rodríguez, el lateral desde el sector izquierdo en el ataque, 49 minutos y medio, viene Valentín Rodríguez, va a buscar otra vez a Ventancur con las manos, golpe de cabeza de Merlo, va a quedarle para Chávez y despeja sobre la mitad del campo, déjase ir Sampario, viene sacando Giovanni González, saca Canovio con golpe de cabeza, tíra hacia delante otra vez, canchita González, Cajelmacher le va a quedar a Gualas, la tiene Gualas, se tira hacia la izquierda y arranca Oliveira, viene Oliveira, aparece hacia adentro Canovio, el enganche de Canovio lo tira Ventancur, Gargano, gol, 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 de Peñarol, Gargano, el Mota, merecido para uno de los mejores jugadores de Peñarol, el Mota, inoxidable, Walter Gargano, tira cruzado, en la jugada última del partido, quería sin certidumbre, mirá el gol de Peñarol ahora, a los 49 y medio, Gargano vuelve a sacar distancia, Gargano le saca incertidumbre al final, Gargano y su gol para el 3 a 1 de Peñarol, el Mota, Peñarol estará, estará dentro de los 4 mejores de la Copa Sudamericana. Empeine para meterse en semifinales, se lo llenó todito el Mota, el Mota, es el líder futbolístico de Peñarol, el Mota, acaba de cerrar la clasificación aurinegra, no merecía Peñarol pasar la circunstancia que estaba sufriendo en los últimos instantes, ¿por qué? Porque el fondo no puede tener tantas debilidades, pero cuando ataca Peñarol, y bueno, es muchísimo más potente que el Cristal. 3 a 1, qué bombazo del Mota, Mota Gargano, le da la clasificación a Peñarol en las semifinales. Es el primero de Gargano en la Copa Sudamericana. Vamos que vamos, el fútbol país. Y pita el final, el final, el final del partido, Sampaio ha ganado Peñarol 3 a 1, ha ganado Peñarol 3 goles contra 1, qué bárbaro, qué bárbaro. Decíamos que Sporting Cristal, luego del gol, tiró un par de pelotas y generó nerviosismo en Peñarol. Y que Peñarol no merecía terminar el partido de esa manera, pero terminó teniendo el último tiro al arco, Gargano. A veces el fútbol y la vida es justa, a veces el fútbol termina siendo justo. Y lo es con Gargano, que había sido de los mejores jugadores de Peñarol. Y que termina convirtiendo el 3 a 1. Ahora sí, ahora sí Peñarol tendrá la revancha que viene para jugar con total tranquilidad y clasificar para meterse dentro de los 4 mejores de la Copa Sudamericana. Para meterse en Sudamericana y seguir soñando. Para soñar de jugar esa final en el Estadio Centenario. ¿Qué diría? Imagínense, sueñen con los ojos abiertos, hinchas de Peñarol, de jugar esa final en el Estadio Centenario. 60.000 almas, me imagino, en esa jornada. Ha ganado Peñarol en Lima, 3 a 1. Y se abraza para seguir soñando. Partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Peñarol 3, Sporting Cristal 1. La revancha se jugará el miércoles 18-19-15. El Estadio Campeón del Siglo con un aforo de 5.000 espectadores. El ganador de esta serie jugará contra el vencedor de Paranaense ante Liga de Quito. Estaba lindo para conseguir una victoria así de visitante. Se podía imaginar. Y uno cuando hacía el análisis previo junto a Óscar, creo, decía. Vos sabés que hoy esta es la noche para que Peñarol se traiga abrochada la clasificación a semifinales. Ay, complicó un poquito Peñarol mismo con el defecto de su defensa, ¿no? Con algún problemita. Pero ya está, 3 a 1. Imposible que esto cambie, que no tenga otro perfil. Buena victoria de Peñarol, ¿eh? Como visitante en Lima con fútbol. Fútbol, porque nos regaló momentos de gran fútbol el equipo grinegro. Especialmente con aquella fantasía, con aquella obsequio de un juego colectivo brillante para el primer gol, el del Canario y Agustín Obrador Martínez. Victoria de Peñarol. Clasificación abrochada, no lo dudes.